Señor que con su esposa da y se ríe Cruzando el mar en nuestro bergandín Sin descansar llegamos hasta aquí Es nuestro fin matar sin compasión Por un botín, por un barril de ron La 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 la, la 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 A dar bordajes sin piedad, a saquear con crueldad No nos asusta el mar Somos temerarias, somos las corsarias Nadie nos detendrá Nunca nos podrán tomar Arras de navegar Al soñar las olas, nos sentimos solas Hombres podrís temblar Y aquí ninguno va a escapar Tierra a la vista Estamos llegando, prepara el desembarco Hemos llegado ya a Barcelona, feliz Es nuestro destino a rezar con los hombres Y que van a decir sus mujeres También ella se va a transformar de corsaria ¿Verdad? Ay, yo ya tengo ganas de encontrarme cada en cada con ella ¡Eh! ¡A para ellos! ¡A para ellos! ¿Y yo qué, chicas? ¿Me desnudo ya? ¡No! 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 No nos asusta el mar, somos temerarias, somos las forzarias, nadie nos detendrá y nunca nos podrá tomar cruzando el mar. En nuestro bergantín, sin descansar, llegamos hasta aquí. No nos asusta el mar, somos temerarias, somos las forzarias, nadie nos detendrá y nunca nos detendrá. No nos detendrá y nunca nos podrá tomar cruzando el mar, en nuestro bergantín, sin descansar, llegamos hasta aquí. ¡Hey! ¡Hey!